¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches, ganvenes un nuevonutr gideon de tontaco medievales Por esa era super'loca en la que hacemos cosas medievales Y.. yo... He creado un chino farmer ¡Hola! Bueno... Pues eso.. Me he kasteado un laud Que no.. Que no funciona Prisate un laud, que voy Jodelo ¡Hostia! ¡Un bicho!! ¡Un bicho! ¡¿Porqué bichos aquí?! Lo hemos puesto nosotros, tranquilo No, pero los he quitao, que susto me dao Que no... Le ponlo otra vez Vale, 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 vale.. ¡Lo he dado, vale! ¡Son guapis! ¡Oye, vamos al Nether! ¿Dónde esta el Nether? Son guapis lazuli Estaba haciéndolo si cheto Y yo sin cheto has terminado ya o no? Creo que no No está haciendo el portal No lo se, creo que ha ido a por la obsidian Este de ellos, estoy picando, llevo 7 O sea, acabare de darle, sabes, a grabar Ha sido ipsofactico Isofactico No, Nether ¿Sabes dónde debería estar el portal al Nether? Justo en la entrada del campamento este Ok O sea, aquí Venga, que llevo 7 U8 No lo tengo muy claro Pero ¿sabes qué te digo? Vale Que por el... Que por el culo No te entra un hijo A ver, este número 1, 2, 3 Próxima parada Nueva Numancia Si fuera de verdad no se entendería nada Tengo yo un duelo contra los megáfonos De esos de aeropuertos Trenes ¿Por qué? Que no los entiende nadie Si no los entendiera nadie Frigotourmix, nadie cogería transporte público Pero todo el mundo lo coge Si tú eres el único que estás dando quejas Ahora mismo Ahora mismo somos 3 personas aquí ¿Sabes? Venga, tienes que sacar punta todo, eh, macho Me cago en todo Me cago en la leche, merche Somos 3 personas aquí Y de las 3 personas El único que está presentando quejas Eres tú El problema lo tienes tú Eres una quejica Bueno, a lo mejor El problema El problema frigotourmix Lo tiene Pero también tienes muchos problemas Lo tienes Es la típica quejica Bueno Repito Que sepáis que hay un pequeño problema con los estandartes Los has roto He roto uno Espérate No, no pasa nada Porque lo pongo otra vez Ponlo, ponlo Que aunque me lo hayas roto No pasa nada Necesito Estaba poniendo iluminación Porque eso no tenía iluminación Y esto era un criadero de Ay, ni damechero Muy bien Bueno Mierda Mierda Esto está muy bien ¿Cómo se hace lo que ibas a hacer? Sin cierto eso Eh, no, es que no tengo el pergamino Ah, no tiene frigo el pergamino El pergamoide El pergamino para cambiar la... Queremos pan No, yo no lo tengo Si no me lo diste al final Queremos que frigo nos toque el pergamino No, no lo tengo Frigo, sacate el pergamino, venga Que no lo tengo Ah, puedo hacer un mechero Frigo, sacate el pergamino Bueno, me saco el pergamino Pero el que tú buscas no lo tengo Ahora vuelvo compañeros Tengo hermano Tengo de menos No No Toma, fortaloide Ah, sé Ya te ha sido el nether Ah, que lecho Este chaval, pero aquí al lado Hostia, ahí es el zombi Ya que estoy Eh, pues creo que tiene mala baba, eh No No La cagaste, wey No, no es un zombi pigman ¿Cómo que no? Si se suena Ha sonado Ha sonado Pero no, 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 no es No es Ha sonado, ha sonado No, no, no es No es Que no A ver, esto es zombi pigman Hola Oh, 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 oh Hola Hola Vale, no estais enfadaditos Entonces, es verdad Voy a temer de chincheta, hombre No Vale O sea, no me fío de él Pero vamos ¿Por qué, tío? Ni un Poquito Eres la única persona que no se fía de mí Sí, hombre Hola Bueno, bueno ¡Holi! Vamos, chincheto Ponte a bailar Que tú lo haces fenomenal Tu cuerpo se mueve Como una palmera Suave, suave, suave Suave Este zombi Nether zombi ¿Es hostil? Eh, aquí tengo Por lo más seguro es que sí ¿Son hostiles? Vale, son unos hostiles Y ya ve que hacen No te lo digo porque hay unos cuantos, eh ¡Ostras! Me están tocando un poco Mira aquí, Kiki Han protegido Casi muere tu farmer ¿Qué dices, puto loco? Han ido unos soldados Y lo han defendido Pero échate a dormir Frío, si es de noche Échate a dormir ¿Para qué? Coño, porque estás tú solo Duerme Que no me maten al farmer ¿Y qué más me da a mí? No, coño Tú sabes lo caro que es ese tío Esa cantidad de materiales Que nos ha costado ¡Hostias! ¿Qué te ha costado? No, no, que nos ha costado Que he cogido materiales Que he cogido todos No pasa nada Es un esclavo Que ha esclavizado No, no, que coño Es un tío que he crafteado No sé Yo a mí A mí de crear vida Ahora crafteamos personas Sonacho Que somos dioses ahora ¿O qué? Yo sí Vosotros no sé Tú eres el doctor Muy bien Le di matarle ¿Pareces tú? Le di matarle Mira, parece guay Hostia, tú Acá hay una fortaleza Enterrada Enterradísima En netherrath, chaval ¡Ah, sí! ¡La puta madre! ¡Las putas maiden! Ah, no Pues está aquí fuera Joder Eso es eso, alemán, ¿verdad? Coge piruletas Sí, es coge un montón de piruloides Me llevo algo de cuarzo también Para las decoraciones, sobre todo Ay, coño, que estás dísimo tú ¿Qué dices, puto loco? Míralo Las cuatro y cuarto ¿Las cuatro y cuarto? Madre mía, tío Mira cómo trabaja el farmer Míralo ¿Es posible ¿Qué dices, puto loco? ¿Qué dices, puto loco? Estoy decidido a reventar cristales Toma, sale un pollito ¿Cama? Bueno, en casa sale un pollito ¿Tú quieres...? ¡Pollita! ¡Un pollita! A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo, 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 polla Pollo, pollo, pollo A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, pollo Pollo, polla Todos los ladrillos los gastaste Todos los ladridos Toma mas Que tonto eres ¿Quieres mal ladridos? No Nunca he querido ninguno Si alguna vez te pido algún ladrido No lo hagas No ¿Quieres que sea tu perrete? No no Que mal ha sonado eso ¿Quieres que sea tu perrete frigor? Ay Que mala leche tenéis Que malos que sois Normal Vienes a molestar Ostias Que me ha disparado a mi Que cojones wikijoku Se esta comunicando Pues yo no le he llamado para que comunique Comunica con Raticulín APETECAN Te mato Te mato con la espada A En Raticulín Cuando se va la luz la moto no van ¿No? No Vendran 150 millones de naves De Ganymede De Esparta Y Raticulín De Esparta también De Esparto De Esparto Vendran 700 millones de naves En Raticulín cuando salga la luz ¿Sabes que pasa? No funciona la moto Que la moto no vale Vale Pues me quedan unos pocos ladrillos de piedra que no tengo Espera Si Si Rrrr 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 Ah que tenias todos encima Vale Gracias Rrrr Rrrr Que tu tienes Ostia Que vas aqui colega Campo de batalla Rigo dormir Ostias Me parecio que escupie un poquito la pantalla wey Rrrr 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 Escucha yo a veces A veces tio Digo que es eso Que es un personaje nuevo del LoL No Un Lapo Ala Madre mia Rrrr Es el nuevo campeon Rrrr Rrrr Cuya tarea Es disolvir Disolver 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 a los que lo tocan Es Es que de mas los de Lapones se llaman lapones 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 Me tocan los cojones Y se llaman asi de verdad Voy a por el avo Un chincheto Los Lapones claro Los Lapones me tocan los cojones Tu Donde vives Ehm Frigo Turmix Me lo estas preguntando de verdad O vas a hacer alguna tonteria Te Pero vamos a ver Frigo Te lo estoy preguntando de verdad El alcorcón No, 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 no Chinchito, hay que tener clase en esta vida ¿Cuál es el gentilizado alcorcón? Alcorqueños Pues me la tocas con esmero ¿Ves, Chinchito? A eso me refiero A eso me refiero ¿Quieres una semillita? Pues espérame Que voy a por ella Digo, que os la presto En el techo Este, Chinchito, acabo de leer en Twitter Que another snapshot will soon be available Para el mundo, Chinchito, Chinchito Pinchito Swirl El techo del granero Estoy viendo ahí cobalto Sí, señor Hay que coger cobalto y coger ardite Para hacer las mejores herramientas Joder ¿Acabas de hacer ese chiste, Chinchito? Sí, lo ha hecho, lo ha hecho O sea, además sin pestañear seguramente Quiero decir que habrás creído que a PTGAN, ¿no? ¡Oh! ¡Hostias! Bueno Regurgitor Es el nuevo superhéroe Soy Regurgitor Regurgitor Te cambio el color de las cejas Con mi aliento ¡Eh! Define right Man Con fuego te lo escribo Federico Con fuego te lo digo Con fuego te lo escribo Con fuego te lo digo Con fuego fegote Fuego fegote Fuego fegote Agárame 15w36d No mames No tenemos No tenemos mamadas, güey No Que no tenemos Venga, que tú puedes Caña de azúcar ¿Cómo que no? Si hice yo una plantación En superenorme Si tenemos Bueno, no tan superenorme Bueno, tampoco te pases, hombre Pero es Me lo dijo ella Por cierto, ¿y aquí qué vas a hacer? ¿Para qué es esto? El pollo frito A la chica de verdad Nos gusta el pollo frito Me cago en la leche, puta Necesito un esto de diamante Por lo menos Un pico de diamante Tengo, tengo, tengo ¿Me lo puedes traer al nether? Tengo, tengo, tengo Bueno, da igual Me voy a salir del nether Fíjate lo que te digo Te acerco, te acerco, te acerco, te acerco Te acerco, te acerco, te acerco Hola, pigman Cáete por aquí Que sois muy tontos Uy, uy Finchetto, estoy aquí Te estoy esperando Vamos ya Venga Espera, espera ¿Y si te lo tiro así? Eh, me ha llegado Venga Claro, no hace falta que vaya Madre mía, chinchetto O sea, me tienes Me estás sorprendiendo Ya que hago algo de resto Sí que te va a sorprender De verdad Vas a flipar Lamentablemente Lamentablemente No voy a vivir Tanto Como para ver eso Apostamos Aquel que no viva tanto Llegó Llegó No, quiero decir Que necesito otra cosa Que no sea diamante Ah, sí No, no, no se puede picar Con diamante No se puede Me cago en la leche Se me ha olvidado, tío Se puede, se puede Porque me acuerdo yo de Joé ¿Cuál es la última que hicimos? ¿Ves? Pues yo no me acordaba Yo no me acordaba ¿Ves tú? ¿Chinchetto? O sea, frigor Yo no me acordaba De mágicos Tontacos mágicos Tontacos mágicos Puedo ver Por millas ¿Pero qué te estás crafteando, chinchetto? ¿Una slupa? Te estás crafteando ahí Todo lo gordo Voy al toal de forest Otra vez Ah, vas a ver Has hecho el mapa ya ¿Qué quiere? Has hecho el mapa Esperame Que me voy al toal de forest contigo Ole Ole Necesito losas Pues mira a ver Si hay chinos Que te la puedan vender Que tanto eres Losas Un eulo Estoy en el toal de forest ¿Estar aquí, chinchetto? Si ¿Dónde? Pero te he dicho que me esperes En el minimapa Pero esperame Que yo no te veo Ah, si te veo ahora Si, si me veo, si Te veo en el minimapa Chinchetto, esperame, por favor Que me da mucho miedo el toal de forest La última vez que vine aquí Lo pasé fatal Normal ¿Te ha ganado tú, te machín? No le he puesto Si, no le he puesto Un Gente muy mala aquí No le he puesto, eh, chinchetto En el aeropuerto de aviones Sí Hostia, tú Aquí está el Divine Divine De Psych of Isaac Ahí está la naga Hay otra naga Aquí Para acá ¿Naga? ¿Nos cargamos a la naga, chinchetto? Ok Bueno, pues nada Seguro que esa no la hemos matado ya ¿Se aparece en el mapa? Si está pintada, yo creo que no I don't know, free warrior Está lo del medio Mierda Está por aquí, chinchetto Como se nota que estáis en el Toilet Forest Madre mía ¿Por qué? ¿Te laguea? ¡Ah! Como laguea, como laguea Ay, prima, en Minecraft Cuando juegueas Joder, no, tío, no Madre mía, esa rima ahí No, tío, no ¿Qué le pasa a la rima? ¿Tienes algún problema con mis rimas, frigo? Es más fea que tu prima Escuchame, si tienes algún problema con mis rimas Habláis en el HUD, eh No me toquéis las pelotas Ahí está la naga ¿En dónde? En el HUD Frigo, Adri En el HUD Nacho, esa está mentira ya ¿Qué dices, puto loco? Ahora te digo yo Hemos matado dos o tres Dos Dos No hay naga, chinchetto Naga, 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 naga One thousand por seis, naga Ah, pues ya está Oye, ¿te acuerdas cuando entramos aquí una vez, chinchetto Que entramos en el laberinto del tono de Chitauro Que lo pasamos fatal? Hostia, hostia, sí, 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 sí Pues la verdad es que nunca me había preguntado eso ¿Cómo para mirarme? Joder, que malo pasamos, amigo ¿Quién ha tirado palitos aquí? Tío Tío Tío, tío, puta Pues voy a dormir ya que estáis ahí ¿Puedo dormir? Sí, puedes, puedes Cuando estamos en otra dimensión Puedes No me lo puedo creer Yo tampoco Un montón de Preston Qué mala Hay que ir a por el otro, a por el otro boss que hay aquí en el este ¿Sabes cuál te digo? ¿El rey? Sí Es fácil de matar, ¿eh? Tío, siendo el rey Es que la última vez que fuimos a por ese boss, tú te bugueaste Voy con vosotros No, 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 Frigo, no, 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 no ¿Por qué? Bueno, sí Deja que venga el mierda al niño, ¿no? ¿Por qué no me dejáis? Hay que experimentar sus primeras cositas en el labio Sí, frigo Es todo recto por aquí Ahora lo quiero vivir ¿Tenéis apuntado las coordenadas del portal y eso, no? Sí Yo sí Negro Negro Como el tizón ¡Neegroooo! Pues voy con vosotros Ya, 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 te lo has hecho, te lo has hecho ¡Uy, va! Sácalo a un ciervo en el castillo ¡Sácalo a un ciervo! En un castillo A veces lo traigo gordo A veces lo traigo fino ¡Papá! Ahí va, me he caído He ido a saltar y me he caído ¡Qué cosa más triste! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Nol! ¿De dónde estamos? ¡Ay! ¡Coño! ¡Esperate, espérate! Que tengo que seguir el mapa ¡Ah, sí, un poquito más para adelante está el castillo! Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Cuál es uno de los que ya hemos visto? Mira que buh No me buh Ah, los bugs Los bugs es normal Aquí está, aquí está el castillo Yo esto lo tengo súper, súper, súper Súper, 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 súper bugueado Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate ¿En este hemos estado? ¿Esto qué coño es? ¡Esto qué coño es! ¡Esto qué es! ¡Porque ve unas cosas amarillas! ¡Esto es lo mismo que le he pasado! ¡Esto es lo mismo que me he pasado! ¡Pero qué pollas es esto! Y yo no lo veo Yo tampoco, ahora Le he pasado la maldición a tonacho ¡Te jodes! ¡Hostia, hostia! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Ah, mira! ¡Por aquí hemos estado! ¡Que ha aparecido un ñordel! ¡Un ñordel! ¡Ayúdame! ¡Que hay un ñordel! Voy, 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 voy ¡Mátalo! ¡Pobre! ¡Pobrecito! ¡Pobrecita! Ahora estoy en contra de la entrada ¡Madre mía! ¡Por aquí! ¡Entra por aquí mismo! ¡Que no puedo picar! ¡Está aquí abierto! ¡Tranquilo! ¡Cuidado con los ñordels! ¡Pero por qué está todo lleno de... Madre mía, chinchito, que recuerdos Es como si hubiese estado aquí hace mucho tiempo Pues porque es lo que es esta Pues haz lo que te digo Like favoritos, comentáis Y nos vemos en el siguiente capitulín ¡Qué dices! ¡Hasta luego! ¡Venga!